Música Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, y empezamos con muchas ganas el vídeo de hoy porque hay muchas noticias que dar y no serán las únicas Vamos a hablar de algo que no es nada bueno y son los despidos en la industria, parece ser que los creadores de Concord ya no van a crear nada, al menos con Playstation Vamos a hablar de Xenery Chronicle X y algo que ha sucedido, la censura ataca, pero hay que puntualizar que tipo de censura De los juegos de Wii U, porque muchos de estos juegos van a llegarnos, además de Xenery Chronicle X, a lo largo de la vida de Nintendo Switch en su último ciclo Vamos a hablar de los juegos que van a componer todos esos lanzamientos, pero lo más importante de todo para este vídeo es lo que sucedió ayer Un Twitter Direct donde tuvimos múltiples títulos y donde Nintendo prácticamente nos ofreció un Nintendo Direct Mini Pero antes de todo esto y mucho más, tengo algo que contaros ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com, ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descárgala y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Y recuerda que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más como siempre, deja un like bien fuerte Suscríbete, comparte y activa la campanita para estar al tanto de próximos vídeos Y mientras que voy poniendo la pantalla, ¿sabían? Vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos con la primera noticia del día Y es para Concord Y como siempre, no es algo bueno Todo lo que rodea a este juego siempre son polémicas y siempre son cosas negativas En esta ocasión, vamos a hablar de cómo Sony ha cerrado Firewalk Studios Los desarrolladores de Concord tras el fracaso de este videojuego Que aún se rumorea que podría llegar de manera free to play Pero que todo parece indicar que se va a quedar para siempre en el olvido más absoluto Y es que el propio Herman Hals, el CEO este de Playstation que ponía su consola al revés Estaba obsesionado con Concord hasta tal extremo que obligaba a que nadie pudiese hablar mal de este juego Una persona que estaba completamente convencida de que este juego iba a ser lo mejor del mundo Pues bien, él mismo ha tenido que salir a decir este comunicado De que evidentemente este juego no ha funcionado Pero lo peor de todo es que mucha gente se va a quedar en la calle El cierre del estudio, otro cierre de estudio más Muchas gracias Sony Ha sido efectuado Porque, como digo, Herman Hals ha dicho este comunicado Después de pensarlo mucho Hemos decidido que el mejor camino a seguir es dar por finalizado el juego y cerrar el estudio Y quiero agradecer a todo el equipo de Firewalk por su trabajo, su espíritu creativo y su dedicación El género de los juegos de disparos en primera persona PvP es un espacio competitivo que evoluciona constantemente y lamentablemente No alcanzamos nuestros objetivos con este título Según explica Hals en su correo, tomaremos las lecciones aprendidas con Concord Y seguiremos mejorando nuestras capacidades de servicio en vivo Para ofrecer un crecimiento futuro en esta área Lo que tenéis que dedicaros es a hacer buenos juegos A dejaros experimentos A pensar que vais a hacer un juego como servicio Y va a funcionar Y a dejar de crear cultura tóxica dentro de los trabajadores A que los trabajadores puedan expresar si un título no pinta bien Oigan, paren rotativas Hay que revisar este juego Hay que ver que no funciona bien Hay que ver que no nos metamos un castañazo con el lanzamiento En definitiva, hacer caso Hacer caso a los desarrolladores Hacer caso a los empleados Y no silenciarlos Solo porque tú piensas que esto va a ser el mega lanzamiento de tu vida Creo que Playstation con esto y el señorito Herman Hals Han aprendido una valiosa lección Trata bien a tus empleados No creas que porque tu cabeza tengas algo maravilloso Eso vaya a materializarse y vaya a funcionar en la realidad Y menos cobrando lo que estaban cobrando Por un juego hero shooter Cuando hay 40.000 en el mercado que te ofrecen una experiencia igual a mejor Gratuita En otro orden de cosas Vamos a hablar ahora de Xenoblade Chronicle X Porque parece ser que después del anunciazo de ayer Que tengo que decir que me hace inmensamente feliz Muy feliz Muy, muy, muy feliz Toda la saga Xenoblade en Switch Es muy bonito Es maravilloso tener todo esto en la palma de nuestra mano Como digo Esto no va a ser Para decir lo maravillosa que es la saga Xenoblade Y lo feliz que me hace Poder disfrutar Este Xenoblade Chronicle X En la Nintendo Switch Esto es para La censura Y es que Van a dejar la censura que se aplica en Occidente Esta versión que ya sabéis que contará con gráficos mejorados Nuevos elementos de historia Y otras sorpresas También Según la web japonesa Nos han hecho llegar Que estará basado en la versión europea y americana del título original Por lo que contará con algunos elementos que fueron censurados Respecto a la versión japonesa de Wii U En una remasterización que ahora será idéntica Para los jugadores de todo el mundo Incluidos Los japoneses A ver Por un lado Me parece bien Que hayan incluido dicha censura Ahora voy a explicar el por qué Por un personaje menor de edad que hay Por otro lado Que te restrinjan al crear tu avatar Los atributos No me parece bien Es un juego de rol Y como es un juego de rol Que asumes un rol En todo el amplio sentido de la palabra Creo que limitar El poder ponerle atributos a tus personajes No suma Resta Y es una censura absurda Que no deberían de haber conservado De la versión occidental Pero en fin Estas cosas últimamente Están a la orden del día Y seguramente que si no Olicronique 2 Ahora mismo Pues vete a tu saber si no habría salido Con las medias que le pusieron a Mithra En el Smash Pero es que nadie va a pensar en los niños Pero bueno Como digo Una censura Que tampoco es Demasiado Pero que si es bastante sutil Por ejemplo Se modificó la edad del personaje Lim Pasando de 13 a 15 años Y este personaje Ya no se le podían poner Los trajes más provocativos Del juego Con esto me parece maravilloso Porque es un personaje Que es menor de edad Y por lo tanto Nadie tiene que ver De ser necesario Que tenga que enseñar mucho Que se le puedan Aumentar los atributos Lo único criticable Que puede ser Es la censura Que viene a continuación Que es otro cambio importante Que fue el editor de personajes Ya que en la versión occidental Se eliminó El control del deslizante Para aumentar o disminuir El tamaño Del busto Y impidiendo así Poder aumentar los pechos De personajes femeninos Y todos los personajes Tienen el mismo tamaño De busto predeterminado Ahora si no Unicronix Definitive Edition Será igual en todo el mundo Y los jugadores japoneses Recibirán también estos cambios Juego de rol En el que todas las chicas Tienen el mismo tamaño De sujetador Bueno en fin Entonces Bueno en fin Me parece una tontería Que hiciesen este cambio Creo que a no ser que Se limite a no poder ponerle Unas tetonas así de grande Pues lo puedo entender Pero que te quiten el poder Ponerle más o menos atributos Si tú quieres hacer una chica Que directamente no las tenga O sea ya no que tenga mucho Sino que no tenga ¿No quieres hacer más andróginas? Why not? No entiendo el por qué Te quitan esta opción O sea Yo en fin Que ahora ya que lo pienso ¿Te dejan quitarlas completamente? Es una pregunta que hago Porque no me acuerdo Del editor ya ¿Vale? No me acuerdo del editor sinceramente Que tenía Si no hay groniquelex Si te dejaban quitarlas del todo Pero lo que está claro es que Poner más de las determinadas No hay El avatar femenino Se ha quedado pelado Y en otro orden de cosas Hablando de una censura Que por un lado La biológica Que es la edad de esta chica De Link Y de que censuren evidentemente Las vestimentas Porque no deja de ser una niña Por otro lado Tenemos que hablar de Precisamente Juegos de Wii U Juegos de Wii U Que van a llegarnos Y esto es muy interesante Porque nos están demostrando Que Wii U Va a ser una parte fundamental En Nintendo Switch Muchos juegos de Wii U Han estado saliendo Y precisamente Sin nobley chroniclex Es uno de esos juegos Que ha salido Que todo el mundo Estaba esperando Nintendo Tiene una lista De juegos Muy interesantes Que lanzar De Wii U Que aún no han salido Porque aunque parezca Que han salido Todos los juegos de Wii U Wii U todavía tiene Grandes juegos Que os voy a enseñar Esta lista Que he hecho aquí Donde podemos ver Que tenemos Zelda Twilight Princess HD Wing Waker HD Nintendo Land Sony's Lost World Star Fox Zero Animal Crossing Amiibo Festival Paper Mario Color Splash Mario Tennis Ultra Smash Yoshi's Holy World Pusmo World Y Kirby Y el pincel arco iris Entre algún que otro jueguito Más por ahí Curioso que hay Hace ya un tiempo Hizo un vídeo Sobre los juegos de Wii U Que todavía tenían Que llegar a Nintendo Switch Si queréis que haga Un vídeo específico de esto Me gustaría que me lo dijeseis Porque me resultaría Muy interesante De nuevo Volver a profundizar En esos títulos Que no salieron De Wii U Y que podría recibir Nintendo Switch Pero os pongo aquí ya De antemano La siguiente cuestión ¿Creéis Que van a seguir saliendo Títulos de Wii U? ¿O creéis que Nintendo Con este Xenoblade Chronicle X Cierra ya el círculo De los remasters De Wii U En Nintendo Switch? Es una pregunta que hago Hay muchas posibilidades De que Nintendo Vaya a seguir expandiendo La vida de Nintendo Switch Aunque salga una próxima consola Quien sabe cuándo Y posiblemente Vayan a seguir Lanzando todos los títulos Que se lanzaron en Wii U Y es que Nintendo Ha buscado amortizar Todo lo que se lanzó En esta consola Y le está saliendo redondo Y con Xenoblade Chronicle X Ha demostrado de nuevo Que ha sido muy bien recibido Por la gente Este anuncio Y este tipo de anuncios Siguen siendo bien recibidos Porque es una consola Que muy poca gente tuvo Porque los juegos Muy poca gente Los puedo disfrutar Y porque esto es una nueva vida Para esos títulos Que en su momento No tuvieron la acogida Que se merecían Haremos un vídeo ampliando Todo esto Si queréis Dejádmelo en la cajita De comentarios Lo que está claro Es que por ahora Podemos disfrutar De otro gran lanzamiento Como es Xenoblade Chronicle X Lo vamos a disfrutar Como no está escrito Uno de los mejores JRPG Barra MMO Barra todo lo que te ofrecía Este juego Que era maravilloso Ahora en las Nintendo Switch De todo el mundo Y ahora tenemos que irnos Con el Twitter Direct De Nintendo El Twitter Direct El X Direct El Direct Mini De Nintendo Que nadie se esperaba Llamadlo como queráis Lo vamos a llamar Direct Mini Porque no solo hubo anuncios En el Twitter de Nintendo Sino que también hubo anuncios En el canal oficial En los canales de Nintendo Donde nos dieron Muchas novedades Y es que Nintendo Ayer se marcó Un Nintendo Direct Mini Se marcó Un Twitter Direct Un X Direct Como lo queráis llamar Ya sabéis que yo Le llevo llamando Mucho tiempo A estos Twitter Direct Hace mucho tiempo Hice una intro Pues para hacer la broma Así que Desde aquí decir Que Me pilló Por completa sorpresa Y vamos a hacer un repaso De lo que se anunció En el Twitter Direct ¿Estáis preparados? A ver a ver Que es lo que nos anunciaron Porque precisamente Tuvimos la grata sorpresa De tener Turok 2 Y Shadow Man En el Nintendo Switch Online Y tuvimos un trailer Con estos dos títulos Clasicazos De Nintendo 64 Que los vamos a tener Y los vamos a poder disfrutar En el Nintendo Switch Online También anunciaron Disney Dream Light Ahora os voy a enseñar Todos los títulos Y precisamente Con este Una curiosidad Que hay en el tweet De Nintendo Pero primero deciros Que este título También se anunció Disney Dream Light Valley Storybook Vale Lo vamos a tener también En Nintendo Switch Y anunciaron Este maravilloso trailer En los canales De Nintendo También Clock Tower Que tiene muy buena pinta Con su trailer De lanzamiento ayer Y un nuevo trailer De Mario y Luigi Conexión fraternal Donde simplemente Pues hacían alusión A algún que otro Detallito Que va a tener el juego En definitiva Tuvimos Cinco anuncios Cinco anuncios En un solo día Uno detrás de otro El cual prácticamente Podría haberse transformado En un Nintendo Direct Mini Con un par de anuncios más Esto es bastante curioso Que Nintendo Haya tomado Esta determinación De hacer un día Tan anómalo En el que se Rumorea La Switch 2 Por allí Por allá Yo ya os dije Que a pesar de que yo Trajese los vídeos Donde PH Brasil Decía las cosas Donde los insiders Decían las cosas Yo ya os dije Que yo personalmente Siempre pensaba Que enero Y parece ser Que por ahora Todo parece indicar Que va a ser enero La fecha Además que es una de las fechas Yo creo Que más lógicas Mi apuesta es enero A ver a donde se va Pero por ahora Yo la sigo manteniendo Dudo muchísimo Que este año Se vaya a anunciar Es que lo dudo Aunque sea la reunión De inversores El día 5 de noviembre No sé con que saldrán Ni que responderán Cuando las inversiones Pregunten Pero Mi apuesta Sigue siendo esta Como digo Se anunciaron Grandes juegos Ayer En este Direct Mini Improvisado De Nintendo Este Twitter Direct de Nintendo Y Os voy a pasar a enseñar Si queréis Como hicieron los anuncios Porque aquí tenemos Como hicieron todos los anuncios En este Twitter Direct Tenemos Vamos a empezar por aquí Como anunciaron primeramente Shadow Man Y como anunciaron también Turok 2 Para Nintendo Switch Online Lo tenemos por aquí Shadow Man y Turok 2 Se puede jugar como parte De la colección de juegos De Nintendo 64 Nintendo Switch Online Mature 17 Luego tuvimos por aquí también El anuncio de Xenoblade Chronicles Definitive Edition Para hacer la preorder Yo ya la he hecho En la My Nintendo Store Porque Puede que quede algún regalito Por ahora no hay edición coleccionista Me gustaría que hubiese edición coleccionista Explora el misterioso planeta Miran El épico El JRPG De ciencia ficción Ahora con gráficos mejorados Y nuevos elementos De historia Y Bueno Tuvimos por aquí Algún otro anuncio más Y esto Es Lo que a todo el mundo Ah Le dejó rayado Tenemos por aquí Que pone lo siguiente Viaja a un nuevo mundo Y captura cuentos atesorados Para descubrir historias queridas De Disney Pixar En Disney Dream Light Valley De Storybook Veil Expansion Pass Que se lanza el 20 de noviembre Un pack de expansión Bien ¿Qué es lo que hay aquí de raro En este tweet? No me llaméis paranoico Pero Nintendo ha puesto los ojitos Nintendo ha puesto los ojitos Que pusieron en Jokaleli Ha puesto los ojitos Y evidentemente Saben lo que hay Saben lo que se está cociendo Por la red Y saben que si ponen Esos ojitos La gente va a reaccionar No me he bajado los comentarios Me voy a bajar ¿Vale? Me voy a bajar Porque evidentemente La gente está comentando Evidentemente La gente sigue comentando Evidentemente La gente Comenta Sobre los ojitos Porque oye A ver Quieras que no Después de que Esta persona Además Respondió a varios tweets Diciendo Que Iba a haber Varios anuncios más Le dijeron Que si era el de Drill Light Valley Dijo que no Supuestamente Falta algún anuncio más Porque este tampoco es Porque esto es otro anuncio aparte Que no he dicho El de Pokémon Trading Card A ver Nos pone esta persona por aquí Que hay dos escenarios Se inició un twitter directo En Saddu drops aleatorios Es solo Xenor y Gronikelex Y no habrá más novedades Hasta el 5 de noviembre de 2025 Pone por aquí Que Habrá una pequeña cosa más No sabemos cual va a ser La cosa más Pero Está todo así Está todo como que un poco Que no sabemos Para donde mirar La verdad es que es un poco raro La manera en la que Nintendo Ha hecho este twitter direct La manera en la que ha anunciado Estas cosas Como pioro Sigue diciendo Que no que no que no Que esos anuncios no son Que falta algún anuncio más Bueno vamos a ver Que anuncio más falta Vamos a ver que anuncio más falta Ya sabéis lo que opino De la sucesora Por más que traiga 500 rumores Que una cosa son las informaciones Y otro lo que opinamos Mucha gente estaba convencida De que salía esta semana Yo no estaba nada convencido Discrepaba muchísimo Con PH Brasil Muchísimo Así que repito Vamos a ver que significa todo esto Vamos a ver Nintendo con los ojitos Ahí Jugueteando Pioro comentando No 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 Que hay más cosas Que no os esperéis solo esto Que esperaros más Que pueda haber sorpresas Yo sinceramente Behinders No lo sé Tenemos Bueno Una montaña rusa de emociones Y yo creo Que van a seguir llegando cositas Masa 2 Drops de Nintendo Y veremos a ver si nos anuncian Alguna otra sorpresita más Porque vemos que no hay un Nintendo Direct Cosa anómala Pero Nintendo decide Hacer anuncios random No anunciar la sucesora Poner un Direct en agosto Cosas muy extrañas Que yo sinceramente No entiendo Xenoblade Chronicles Definitive Edition No anunciarlo en un Direct Como hicieron incluso con el Xenoblade Chronicles Definitive Edition Aunque fuese en un mini Yo a mi no entender El proceder de Nintendo No lo entiendo Pero repito Solo Nintendo sabe el porqué Hace esto Y como va a tomar Las siguientes determinaciones Yo aquí me despido Por ahora Porque habrá otro vídeo De noticias Como siempre En Behind the Games Vais a tener la información Condensada en un solo vídeo Vais a tener muchas noticias Muchas opiniones Solo aquí Para que no tengáis que meteros Por muchos vídeos Y podéis tener todo aquí Agrupadito Recuerden como siempre Dejarme su opinión Sobre todo lo que hemos hablado Aquí hoy Y estarse atentos Al próximo vídeo de la tarde Donde vamos a abordar Más temas muy interesantes Recuerden también Como siempre Que pueden dejar Un like bien fuerte Que pueden suscribirse Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Y recuerden también Que por aquí Les voy a dejar otro vídeo Para ver Por aquí el botoncito De suscribirse En primera línea de descripción Un link en Epa Juegos digitales Más baratitos Y recuerden Que yo les espero aquí Con más y mejor Dentro de un rato Y mañana En la próxima entrega De Behind The Ames The Ames The Ames The Ames The Ames